bien hola 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 amigos y amigas de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal no olvide de ponerme mis audífonos osea mis audiculares y vamos a comenzar con el capítulo número 100 capaz que hoy tengamos tres de casi ángeles el martes nos subimos creo que no nos subimos el miércoles el jueves y hoy tres días sin subir casi ángeles así que vamos a comenzar con casi ángeles capítulo número 100 la temporada 1 de 4 que tiene casi ángeles empieza así bueno ya tenemos mucho material grabado en un par de días vamos a tener pruebas suficientes una cosa acerca de esta chica que me hablaste luz no sé la supuesta y no me lo maten aquí sí sí que más puedo averiguar algo eso la verdad no lo sé lo que se averigüe es que la justicia está buscando hace años una madre y una hija que desaparecieron juntas no porque esta chica ángeles sin chacos se enfrenta tú ya tenés una amigo no pero lo que averigüe también es que la madre alba cuando desapareció estaba embarazada yo con esto no estoy asegurando que la chica sea la heredera pero tampoco lo descartaría así que ahora llegas por abajo que se saca la basura soy la basura soy la basura antes era tu amante, lucer, tu cómplice, tu socio andate de mi cuarto, andate no quiero que entras me veas juntos y me vas a aclarar para el juicio ¿no? si opa mira deciste lo que tienes que decir mi loca yo voy a hablar a favor de mi marido vos vas a decir lo que yo te di la bolina porque si no va a ser enterada de todos es engaño ¿sabes qué? Marcos me tenés harta me tenés cansada vos y Bartóname manejándome todo el tiempo a mi nadie me maneja ¿qué es? ¿querés que pide un ADN? a ver si lo veo que esperas es de Baur a pie no sé lo que quieras si lo que quieras me tenés cansada estoy harta de toda esta mujer estoy harta mañana le voy a decir a la jueza toda la verdad todo lo que sé voy a contarte lo que sé de vos que se va a decir 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 Paja la p*** se repudrió así no empieza el capítulo a cien y baila, 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 baila y no parezca más que bailando las penas las penas se dejan pasar cosillas en el alma se sienten a bailar y va, que va, que va, que va, que va con ángeles y verdes vamos a soñar y baila, baila, baila y baila y hasta mirar cuando hacia tu cintura se mueve al compás y así que deje que bailo yo y así que deje que bailo yo y así que deje que baila y cajai baila y baila y baila que la vida es una fiesta y así que deje que baila con paz y así que deje que baila y cajai la vida es una fiesta y así que baila y cajai que es ese acuerdo de mi mujer Rosula ¿se acuerdan? de esto vine a pedirle con un bar de la cancha esa es tu técnica lacra vine a pedirle de esto que diga la verdad 5 pesos en billete ahora hay monedas y eso no existe más no tengo esto de recuerdo nada más simplemente eso quería mostrarle esto yo escuché bien dijiste que ibas a decir toda la verdad todo lo que sabés de él que sabés de este tipo hablá la vida del privado ya pará, pará, pará yo, pará lo mío también es muy importante vamos a hablar que él no te suelte la mujer jajaja hola Nacho hola Nacho no te suelte la mujer no te suelte la mujer jajaja cualquiera eso cualquiera 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 esa edición no saben bien y está instalado miren miren perdón miren eh ponen el video miren lo que pasa observen como que hola Nacho ¿ves? como que se corta se corta el video ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué se cortaba ahí? ¿por qué se cortaba ahí? me siento una cara haciendo esto pero pero es la única manera de que me escuches yo te lastimé y lo sé el pago no lo hice de mal es que me equivoqué que te dije cuando cuando el único que quería estar con vos siempre quise estar con vos pero siempre que te perdí jajajaja 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 cualquiera unas videitos de amor a Nacho che herman ¿no viste un video? ay ¿lo viste? ¿puedo ser? no ¿puedo ser? ¿no? pues creo que me lo mandó jazmín pero ni idea para qué la verdad no lo sabés que quiere y no sé mirarlo Pancho jajajajaja hijo de puta ૻb jajajaja jajajajaja 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 Jasper, yo sí estaba buscando porque creo que me puede ayudar. ¿Ah, sí? ¿Eh? Bueno, usted que está desde siempre acá, quisiera que me abra la cedera sin chaste. Ah. Eran dos nenos, hijas del señor Carlos María, el único hijo de la señora Amalia y de Alba. ¿Algo? Sí. La cocinera de la mansión. Cuando ella estaba embarazada de la segunda hija, el señor Carlos María murió. Y cuando su hijo murió, la despidió con hija mayor y panza incluidas. Pero después, ya sintiéndose morir, se arrepintió y mandó a buscarlas. Busca a Ángeles y a su madre Bartolomé. Deja que muera en paz. La busco. La busco, tita. La busco. Y la pobre anciana, doña María, bajó a su tumba sin verlas. ¿Y nunca aparecieron? Nunca aparecieron, pero yo creo a veces, vamos, creo verla todos los días. Yo también creo a verla todos los días. ¿Quién sabe? Yo también creo a verla todos los días. Veo a las dos. Brenda, ¿escuchaste cualquier cosa? No, no escuché cualquier cosa. No soy tonta, rama. A ver, lo vi a mi viejo, le estaba pidiendo una coima a ese barco. Ustedes que se quieren escapar de acá. O sea, no entiendo nada. Digámona, ¿qué onda mi viejo? Bueno, pero para, son muchas preguntas y yo no sé nada. Rama, please. O sea, explícame, porque no entiendo nada. Mira, no te puedo contar ahora. ¿Vos podés confiar en mí? ¿Sí? Ay, no, Brenda. Perdón, perdón, me venía a estar la... La dejó acá, cuidado. ¿Se quema? Sí, sí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Usted es una cosa bonita. El escribano dijo que todavía hay una posibilidad de revertir tu renuncia a la herencia. ¿Vos no te das cuenta que a mí eso no me importa? Que mi familia está en crisis. ¿No te das cuenta? ¿Todo te importa tres cuernos? ¿Cuernos son los que le metiste a Bauer? ¡Descremada! ¡Te recuerdo algo! ¡Vos le metiste a los cuernos! ¿Querés que le diga? ¿Querés que le cuente? ¡Se te pude entrar, bólida! No te conviene animasarme. No te olvides que si yo hago mi mojota, puedo desenguchar todo. Por favor, preparale el discurso. Palabra por palabra lo que tienes que decir. Escucha una cosa, secuestrador de menores. ¡A mí nadie le da... ¡Secuestrador de menores! Nicolás se ha cristalado porque los ama. ¡Estúpida! ¡Estúpida! ¡Vos te hacías pasar por la madre de chiquita! ¡Otra vida! ¡Hola, hijo! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¿No te acordás? ¡Ja, ja, ja! Me acuerdo que era una mujer horrible y... ¡No me escuché como gordo! ¡Yo por eso me quiero purgar, me quiero liberar de lo que fui, basta! ¡Quiero hablar por eso! Carolina, si hablas, te va a dejar. ¿Sabes qué? Ya lo sé. Y no me importa. Porque la madre le tenga fuerte. ¡No le importa la mierda! ¡No me importa! ¡Vos no vas a decir nada! ¡Vos vas a recuperar la herencia! ¡Ja, ja, ja! ¡Hombrero! ¡Me encanta! ¡Todos! ¡Vení como me andas y como! ¡Esta es mi cama! ¡Uy! ¡Uy! Perdón, no me equivoco. No, yo era una cita seguida. Y perdón, me perdón, no sabía. Sí, sí, sí. ¡Che, qué locos que te digo! ¿Tu papá quiera bastante la bujía contigo? Me parece que nada que ver. No, no, voy a decir tranquila, que se le ve bien. No es mi alquina. ¡Mack, perdón! ¿Qué pasó? ¡Está chupando el video! ¿Y qué le digo? No sé. No sé si me dejéis en el corriendo. ¿Qué hago? Espero que no me lo haga. ¡No vas a ir! ¡No me juegue! ¡Ey, Nari! ¿Vos cómo me va a dar telepobres? Vete, me voy a tirar a una amigota, Marcos y Fabio. ¿Acá todavía vos? ¿Qué padre te estás buscando en ella? Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Deja de pescarla, capaz se me ocurre. ¡Ja, ja, ja! ¡Re piola! ¡Ha visto re bien! ¡Chau! ¡Vos! ¿Qué le dije a vos? ¿La besaste? ¿La besaste? ¿Por la hija del camisario, no? ¡Pertensión! Bueno, bueno, parece que es de familia. El padre también es bastante de su pelo, ¿no? ¡Harta me tiene! ¡Harta! Mucho trabajo por hacer ustedes acá rascando. ¡Digo, rascándose! ¿Cómo rascándose? ¿Cómo? Si no te voy a montar el escorielcito. ¿Sabes lo que es el escorielcito? Es un escoriel para chiquititos. Y es tan chiquitito que no hay luz ni espacio para que crezca nunca más. ¡No! 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 No se explotan, analizan nada de educación, maltrata, nos hacen trabajar. Que bebé. El señor Tarrón juez puso cámaras para tener pruebas en contra de ellos. No, en eso no puedo creer. Lo que más bronca me da es que yo sabía esto y me olvidé. Sí, por eso Alex. Por eso puedo confiar en vos y contarte todo. La verdad que necesito... ¡En vos y en Bauer! Y vos sos mi única solución. Yo como me voy a descargar tranquila porque me escuchás todo y sos un divina y... Bueno, te olvidás. Te juro que... Que no se me olvidan las cosas. Está bien, yo no me quiero olvidar de esto, sino yo quiero hacer algo lo que pueda. Igual no te preocupes, después ya está haciendo cosas. Me está ayudando mucho. Pero hasta que los chicos no sean libres, hasta que no sepamos quién es Luz, y hasta que yo no sepa quién soy, no me atrapás. Yo sé quién sos, Silo. Sos... Ángeles... Inchausti. Heredera... Heredera... Y... Mucha... Y mucho más de la mansión. Sos la dueña de una cara preciosa. Bueno, eso sí. De un corazón enorme. Bueno, eso también. Y de una tremenda... No, eso sí que... Eso déjalo ahí. Como quiero, escondecito. ¿Cómo te fue tu clase de amnesia hoy? Bien. Mirá. Uy. ¿Y eso? No sé. Viste que yo compro cosas y no sé por qué. Bueno, compré esto. Tendré un hijo, Silo. No sé. Hijo de puta, la cara que tiene el pendejo. Igual también por ahí son... Tus ganas de tener un hijo. Puede ser. No. También puede ser... Mis ganas de... De tener un hijo... Con vos. Bueno. Un hijo no lo recuerdo. Tranquila, igual, Alex. Si tenés un hijo, lo vas a saber. ¿Y cuánto decís que faltará? Bueno, por ahí todo bien. No sé. Por ahí no tuviste ninguno. ¡Pero, madre mía! No, yo digo cuánto decís que faltará. Por favor, darte un beso. Juan, no lo entiendo. ¿Por qué no me hicieron el video? Bueno, a lo mejor está... ¿Eso ya está tomando fuerzas para animarse? No sé. Hola. Hola, Mar. Soy Brenda. Perdón a que te joda. ¿Pero Rama está ahí? ¿Dónde está? Que no. Sí, le digo. Chau. Era Brenda. Era Brenda. Me preguntó por Rama y le dije que no estaba. ¿Por qué? ¿Qué es eso, Jamin? ¿Por celos? Igual es una cabada. No te preocupes. Ella es buena mina y Rama está contenta. ¿Por qué le tengo que tomar los fusibles? Está bien. Yo estoy mal. Hola. Mar. Soy Brenda de nuevo. Perdón a que te joda. Sé que estoy medio pesada. Pero, no sé, como vos sos la mejor amiga, quizás me podés decir qué le pasa a Rama. Porque lo veo como raro. ¿Raro? No sé, porque a lo mejor le estaba perdiendo una canilla, nada más. Pero es copadísimo, Rama, ¿o no? Sí, la verdad es que es un divino. ¿Y a vos te gusta el posta? Sí, te veo enganchada, no sé. No sé, hace mucho que no me pasaba algo así. Siento algo que... Bueno, perdón. Perdón, te dejo. Gracias por hacer de mensajera. No me cuesta nada. ¿Le decís que lo quiero mucho, mucho? ¿Una última firmita acá? No voy a firmar nada. Firmá porque te inyecto el gen de la vejera, mamerta. Eso no existe, Bartolomé. No vengatuzes. Ya no quiero cobrar ese dinero sucio. Bueno, no, 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 no. Vos firmá la papelita nada más. Mañana te dan un cheque, me lo depositás en mi cuenta y listo. Y vos no tocas el cash. Ok. Yo firmo. Pero mañana voy a decir toda la verdad en el juicio. Por más que... Que Nike me deje, yo no le puedo mentir más. Si se divorcia, cobramos igual. Decirle todo lo que quieras, entonces. Lo acompaño. Oh, perdón. Fuerza en el juicio, Nick. Permiso. No, mirá. Hey. ¡El quilombo! ¿Qué es lo que me querías decirle para Lucía? ¡El quilombo, Dios mío! Mañana en el juicio, mañana en el juicio, mañana en el juicio. Pero adelantame algo de grave. No, mañana en el juicio te vas a enterar. Mañana, mañana te lo digo, amor. ¿Sí? Sí. Bueno. Quiero... Mañana en el juicio te vas a poder enterar toda la verdad. Absolutamente... Pero la verdad. Toda la verdad. Te amo. 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 Hola. ¿Nos conocemos? Soy tu hijo, papá. ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¿Qué pasa que no llegaba a Marcos? Tranquila. Me dijo que estaba retrasada. Retrasada. ¡Retardada! Seguro que yo no necesito y está de shopping. Mamá, mamá, ¿vos tú crees que estoy casado? Baja un poquito. Dame paz, dame tranquilidad. No para que viniste. Yo voy a llegar. Ahí está. Ahí está. No para que viniste. Ah, no. Me cojo todo rápido y vamos a cobrar. ¿Estamos? ¿Por qué tenía que ir? Buenos días. Quiero que sepas que todo lo que hice lo hice por amor. Doctor Loaiza. Doctor Loaiza. La defensa ya ha malestrado a Malvina Bedoya, muero de Bauer. Ojo con lo que vas a decir y no me dejes pegado, bolita. Eh, tenía un bueno que lo dejes pegado. Malvina Bedoya. Está bueno. De Bauer. Puro decir toda la verdad y nada más que la verdad. Amén. Amén. Miré a desmascarar a Marcos y a Lucía. Se te arrepidrió. ¡Viva Lucía! Sí, hola, hola. Sí, escúchame. Te digo que a esta pista llegamos primero. Eh, sí. Sí, buscá la voz. Buscá la voz que yo estoy llegando tarde a la juición. Ok. Lo va a seguir. ¿En qué lo vas a seguir? Nos encontramos a metros del juzgado en el cual en pocos minutos la declaración de un testigo clave podría inclinar la causa a favor del arqueólogo Nicolás Bauer. Estamos en vivo en el lugar. ¿Por qué tomás agua? Un minutito. Tanta agua tienes que tomar, Malvina. Sí, es un bebé. ¿Papá qué es eso? Es un bebé. Vos no te preocupes por eso, anda al coño, ¿sí? Ay, es un parana azul. No, no, te lo digo con amor, te lo digo bien. Anda al coño. Después cuando yo llego, hablamos y no te olvides que te amo mucho. Ok. ¿Vos lo quisiste hacer? ¿Vos lo quisiste hacer? Me pido mis disculpas. No, no quise interrumpir, pero tampoco quise abandonar a mi hijo como hacen otras personas. ¿Viste? Yo tengo comunicación con mi hijo. ¡Orden! ¿Por qué no es tan difícil? ¡Orden! Señora Bedoya, por favor. Abuelo. De Bauer. Le preguntaba en qué circunstancias conoció usted al señor Marcos Ibarlucido. Habla. Habla. ¿Habla? No, la verdad es que... Pero... No va a entender. No, te he escrito. Espera, un minutito. No, no te he escrito. No, no te he escrito. Hablas y terminas... Y ganas... Hablas y terminas... No sé qué... Y no sé qué... Y no sé qué... No sé qué dice ahí. Ah, ma... Ah... Ah... Barto. ¿Quiere decirnos en qué circunstancias conoció a Ibarlucida? Habla sin dejarme pegado. Habla sin dejarme pegado. La abuela... ¿Mi mamá? No, no, no. Los padres de mi mamá. No. Tu mamá. Yo quiero ver a tu mamá. Yo necesito ver a tu mamá. ¿Qué pasó? No miras que se... Se fue al cielo. Ay, hijito. Yo te tengo vos. Y vos a mí. Vamos por... No miras, no te ponía. Yo jamás te hubiera abandonado. Yo simplemente tuve un accidente, un golpe en la cabeza y perdí la memoria, ¿me entendés? Yo no te hubiera abandonado nunca. Yo sé, está todo bien. ¿Qué es lo que sabés? Que no me abandonaste y yo te encontré. Bueno, vayámonos al riesgo. Dale, vení. Ay, mi hijo. Ay, qué lindo. Si tuvieras una cámara, le sacaré un aborto. Cielo. Por lo menos es un momento divertido. No tan serio como el juicio. Mi hijo. Tengo un hijo. Un hijo, mi hijo. Bueno, conocer, lo que se dice conocer, ¿no es cierto? Un hombre, usted sabe, no llegar a... Limítese a explicarnos. Quién es, según usted, el señor Marcos y la Lucía. Lo conoce, ¿verdad? Sí, lo conozco perfectamente. Es una persona capaz de ser... Señora de Bauer, hable, por favor. Recuerde que está bajo juramento, así que hable y diga la verdad. Sí, la verdad. ¿La verdad? Perdóname. Perdón, gordo. Es que yo antes era otra, te juro, pero yo ahora cambié. Mi amor, cambié. Pará. Salí, salí. Te pido perdón. Perdón a vos, a tu hijo. Perdón. En vez de corazón, te lo digo, te amo, gordo. ¿Vos? No tenés perdón. No. Pero, ¿qué le pasa? No sé, debe estar sensible por el embarazo. Malvina, ¿está bien? Sí, perdón. Lo que pasa es que estoy sensible a lo que estoy embarazada y porque... Entonces, señora, usted decía que conoce perfectamente de qué es capaz el señor Eberrusia. ¿En qué se basa? Me basa en que es un inmoral. ¿Por ejemplo? Porque hace inmoralidades. Bueno, para mí, para mí es inmoral. Querer sacarle el hijo a Nicolás. Perdón, qué sé yo. No sé qué parece. Digo. Además es un estafador. ¿Y por qué dice que es un estafador? Porque... Hablaba. Se hizo pasar por periodista y no es periodista. Señoría, solicito, no se tome nota de estas opiniones personales sin ningún tipo de fundamento y, por ende, sin ningún tipo de valor. No, no me nota, es mi opinión. Me parece que es válida. No, no. Suficientemente, retírese, por favor. No, eh... Antes quiero que... Que conste en acta que... Que Nicolás es un gran padre. No le salguen a su hijo, por favor. Yo le juro y... Y estoy bajo juramento. Que no se lo merece. No pudo hablar. No pudo decir todo. Estuviste muy bien. ¿Escones? No sabía que sabías hacer. Bueno, yo tampoco. Lo que pasa es que encontré una receta que creo que era de Malvinas. Estaba ahí. Lo hice. Sí, mi vieja siempre lo hice así. Pero a Lely no se venía gorda. ¿Le gustan cuando ahí quedaron? Pero bueno. Dale, gracias. ¿Brenda sabe cocinar? No, no sé. No hablamos de eso. Si todos me los hablaran y no. ¡Ja, ja! ¡No! Estás loco, ¿no? Hablando vos y yo de estas cosas. Sí, sí, pero a mí con Brenda me cayó la ficha. Si ahora me doy cuenta que sos mi mejor amiga. Sí, con vos puedo estar bien y ya los otros más. Claro. No, sí, se te ve... ¿Pero vos sufrís más? Contento. No, enamorado. Se me ve enamorado. Hola. Mar, soy yo de Brenda. Te hablo rápido porque se me corta. ¿Le viste a Rafa que le espero en Dardo Rocha 2000 en el bar de la esquina? Sí, sí, le digo. Le digo. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién? ¿Quién? ¡Pregunta! No, no, para que le traiga un vaso de agua así de traje. No va a ser mi hijo. Si es igual a mí. Bueno, a la madre. No es tu hijo Pero sí, 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 me dijo papá Me dijo hola papá No sé, porque monito es huérfano No sé, tal vez habrá visto más imposible Padre, por eso inventó todo esto No sé, no sé A ver, déjame ir a ver Mi amor ¿Me contás qué te pasa? Yo sé que por algo lo habrás hecho Pero no está bien, monito No te podés aprovechar así, Alex Está enfermo Perdón Alex Es que... No, 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 no Le hizo la chocolatada Yo estoy enfermo Pero bueno, no es tu culpa Vos no tienen nada que ver Tiene chocolatada, factura, todo Repiola Pero... No lo restes Pero no se juega con esas cosas Es que no quiero ir a la escuridad Pero yo jamás podés dejar que te vienes al lugar No podés hacer nada Por eso quiero un papá Para que me defienda Nacho, ¿por qué no te la ganas bien? Callate, así me ha divertido, mirá FDI ¿Buscas esto? Sí, dámelo ¿No me vas a decir nada? Sí, que me des el agua ¿Qué pasa? ¿No viste que lo vea? Encima querías que lo vea Sí, sí, para eso lo hice Para que lo veas Y así me lo decís ¿Cómo crees que no te lo vea? Ojalá nunca te enamores de alguien como vos No sabés lo que duele La enferma No le quito nada Jefe, ya llegó Ok, hacelo Pero con cuidado Bueno Yo voy a responder, jueza Pero primero quiero resaltar los valores de mi hijo ¿Eh? Bauer Mi hijo Que lo tiene desde la cuna Porque lo cedió de su padre Mi santo marido Señora, responda la pregunta, por favor Ábalos, interrúmpenos para hablar Berta Respóndame ¿Cómo reaccionó Nicolás Cuando tuvo que hacerse cargo de Cristóbal Por el abandono de Carla? ¿Qué hizo? Se puso los pantalones Como hubiera hecho cualquier Bauer Porque los Bauer tenemos honor Dignidad Amor ¿Eh? Un Bauer nunca Es verdad Abandonaría a una criatura Ah, rey si no lo sé yo No como esas Porquerías que tengo en frente mío Que son un pedazo de BOSTA FOSILIZADA Señora ¿Cómo es eso? Es una bosta Una bosta Por favor Es un bosta Orden Orden Hijo de puta Y va a juzgarle los míos de propósito Igual es para rellenar este capítulo Así que Disculpenos Vale, ya ¿Cómo? ¿Cómo? ¡JAJAJA! ¡Como piensas, hijo! ¡Basura! ¡Cristo! ¡Acaba de tener un accidente! ¡NO! 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 En lugar de matarlo a buscar pistas Tras sueños baratos y riesgos de vida como vos ¡Se callan todos ya! ¿Qué tiene eso, señoría? Perdóneme, yo me retiro Perdóneme Ahí lo tiene Ahí lo tiene Esto no termina acá Se retiran todos Recupero ¿No te dijo? Recupero, sí Así no se hace ¡Es pésimo! Nacho Si la querés ganártela bien No sigas embarrando en la cancha Igual a vos te da lo mismo Lola No, no te confundas A mí no me da lo mismo Digo, estar con una O con las dos ¿Y vos vas a hacer lo que te dije o Te las vas a arreglar Solari? ¿Eh? Soy un imbécil ¿Perdón? ¿Yo o vos? No sé No te confundas ¿Hola? ¿Te pelean por nosotras? No, sé que yo con vos no quiero nada Soy hombre de una sola mujer ¿No, Loli? Sos un mercero, eso sos ¡Muy gusto! ¿Vamos saliendo? Lola, está más buena que jugar el tenis ¿Qué pasa? ¿Y eso que está bueno, joder? El tenis No ¿Me bancás? Busco unas cosas y voy Nacho No creas en todo lo que ves Abre igual como fue lo del video ¿Sí? Disculpe, ¿me perdí de algo? ¡Oh, fuck! Tiago sabe Tiago sabe No No, estamos bien ¿Vamos? Tiago sabe algo Ancomario Abre hueca En dos al cheque de una vez Así puedo cobrar tu parte de la herencia Yo voy a abrir una cuenta en dólares Ya vengo, ¿sí? Bueno, ya, por favor Ya está todo preparado Yo voy a abrir una cuenta en dólares Con suerte con el retorno de la herencia Es una desgracia Este dinero Es un lindo número Y yo soy horrible Disculpe ¿Por el subsidio de la congregación? Sí, por allá, por favor Sí Momentito Por acá Monjita Consolame de todos mis pecados, por favor Pero yo no puedo Para eso necesitas un sacerdote Bueno, dígale al sacerdote Que Malvina de Ollagüero Merece el cielo Que rece por mi redención Por favor, dígaselo No, sí Hasta 10 minutos Hasta 10 minutos Tome Es para usted Corra Corra, váyase ¿8 millones de...? De... ¡8 millones! Dolores Que me estoy ahorrando ¡8 millones! Corra, corre ¡A mí también! ¡8 millones de dólares! ¡Sus felices! Yo tampoco ¡8 millones de dólares le dio! Bien, bolida Soy feliz Acabo de donar El cheque de la herencia ¿Qué? No, a la monja Que salió del cielo ¿O no? What the hell Pero Mar, ¿vos estás segura? Sí, sí Quiero practicar lectura con vos Bueno, bueno, dale Leemos alta Yo te escucho Bueno 20 poemas de... Lo hace Al propósito Para que no vaya con verrenda Amor Y una can... Canción Desesperada ¿Cómo es eso? ¿Cómo vos qué? Desesperada ¿Y vos me podés ayudar? Sí, sí Sí, sí Yo te enseño A leer eso ¿Qué querés? ¿Cómo? No aguanto más ¿Qué? Voy al baño Ya vuelvo No aguanto más Sí, sí Sí, sí Bombón Me dejaste clavada ¿Cuándo? Pero no entiendo No te dijo Mar Que estoy acá En el bar Esperándote Hace un ratito ¿Qué pasó? ¿Te olvidaste? No, no Pasa que soy impuntual Estaba saliendo para allá Ok, todo bien Porque yo soy igual Pero dale Te espero acá, ¿sí? Dale, besito Dale, beso ¡Te hagaste mar! ¿Ahí estábamos? Llamó Brenda Ay, me olvidé ¿Se llamó ella? Sí Ay, me olvidé Se me pasó, perdón ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás segura que se te pasó? Sí Sí, sí ¿Se me pasó? Sí Perdón Soy horrible Ya sé, perdón ¿Me rendiste? Sí Sí, decime todo lo que quieras, dale Bueno, si querés te lo digo yo lo mismo Soy Una mentirosa Perdón, yo Te juro que intenté, Rafa Yo te juro que intenté ponerle pilas Ponerle Actitud Pero no puedo, no puedo Actitud Libra Actitud Estir Más allá Arrely Me metí a la publicidad Yo sé que soy voltero Pero porque Ahora me doy cuenta Cuánto te quiero Bueno, ahí es que Abajo en la descripción Está mi Facebook Te lo corté muchísimo Está también mi canal de Twitch Que muy pronto Voy a empezar a hacer Mis libros ahí No sabes lo que me doy El saber que te perdí En Twitch Y también en Facebook Voy a empezar a hacer Directo Señora monja Yo entiendo las necesidades De su convento Pero esa donación Fue un regalo del cielo No De mi hermana De la cólida De mi hermana fue Rezaremos por ella Hola Me cortó No Me quedo sin herencia No lo puedo creer Ocho millones de dólares Señor ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué? Bauer perdió el hijo Cayó la ventana Pedagos Volvió su exmujer Subieron las coimas El juez El fiscal Azúcar Diabolidad La herencia ¿Qué? La donó A unas monjas El diablo Me parta En dos ¿Qué hacemos ahora? Diablo ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Ahora Lo único que nos queda Es la herencia De las dos bastardas Tantos años de trabajo Como hormigas Para depender De cielo Y de luz Ojalá estuvieran enterrados Hasta el cuello No le permito Hablar así de luz Ella no va a traer problemas Nadie va a saber quién es Claro, claro Porque vos no vas a caer En esa parte de la herencia ¿No? Señor Las herederas Son las herederas Y luz Y no Ninguna heredera Va a cobrar Hablaban de las herederas ¿Cómo se está seguro? Sí que estoy seguro El video lo hizo para vos La minta Decía ¡Se re furió! Tacho Además se la vi hasta la manija No, no, no puede ser ¿Pero cómo no puede ser? Puede ser y hacete encargo ¿Por qué no le diste una? Perdón, perdón No, no sabía que estaban acá Veniendo ¡No! ¡No, no, no! ¡No te puede! ¡Báyate! Conce las camaritas Pero No, 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 vení Y fíjate Ustedes tienen que hablar ¿Sí? Los dejo ¿Sí? No, no, no los dejes Por favor No los dejes solos ¿Qué? Era para mí el video tuyo Sí Sí, claro que Sí Pero vos decías Nacho en el video ¿Nacho? No, no, no Nacho decía ¿Cómo iba a decir Nacho? No Decías Nacho Si querés lo vemos de nuevo Es Sí, para mí me gustaría verlo de nuevo Claro que para vos Ya sé De haber sido un talado de Nacho Le gritó Bueno Ahora se un talado nomás Y No Lo van a descubrir ahí Sí, eso es realmente el talado Ay, qué feo Por lo que te dije Por lo que hice Por lo que no hice Yo No Yo me muero por No 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 Que tomé el agua Voy a tomar agua No 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 Cuidando de tanta luz De tanto cielo despejado Necesito nubarrones Necesito tormenta Necesito salir de acá Yo no apoyo, señor Como mi hija ¿Cómo estás absorbando todo el tiempo? No, señor ¡Hala! Yo estoy de su lado Y ella también ¿Y eso? ¡Corran ese muerto de acá! ¡La mirada de la pata, che! ¿Y esto? No es lo que parece Venga Sí es lo que parece ¡Estaba enchapándose! No, señor ¡Los están filmando! ¡Hola! ¡Esta! ¡What the hell! ¡No, por qué para atrás de la piel! No, mamá, tengo razón Tengo razón Que lo escuche Nunca más haces eso Pero yo ¡Chiquese! Yo no hice nada Y la pista la perdimos Seguro que la tiene Marco Hijo Que se quede con el buen amor Pero no con vos Amor Lo que mi papá quiere decir Es que no haga más Lo que hiciste Porque es peligroso ¿Entendés? Eso Eso Si te pasa algo Yo no sé Eso es lo más importante que tengo Vos no seas celosa Pero vos es lo más importante Que yo tengo Mi amor Pero no me lo saco Pero no me lo saco Yo... Tampoco para pedir perdón Ya está ¡Ey! 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 ¿Cómo entramos? Vaya a jugar Vaya a jugar Te amo Te adoro Por eso te digo estas cosas Te amo muchísimo ¡Ay! ¡Hola! Mira, Eduardo Quiero decir algo A tu papá A tu papá Nicolás Digo no A la otra basura De nada Tienes que hacer siempre caso Porque siempre te voy a cuidar ¿Sabes? Yo también te voy a cuidar siempre Te quiero Bueno Bonito Ya está 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 No, deja No me importa ¿Qué pasó? ¿Hizo algo? ¿Qué pasó? Sí, ¿Qué no pasó? ¿Qué no pasó? Descubrieron Que los Estaban filmando Por lo que verás No fue grave Y eso lo aprovechó Marco No, no fue bien No, no sé ¿Y entonces lo vamos a perder? ¡No! No, lo vamos a ganar A lo vago, el carajo ¿Por qué está ahora? ¿Por qué los vean acá? Ah, hola ¿Y? ¿Cómo? Cuarto intermedio No, no, no me digas cuarto intermedio Decime, ¿Qué pasó? ¿Sabés algo más? ¿Qué? ¿Qué pasó? Bueno, que demostraron Tu insolvencia económica Demostraron que le mentiste a Cristóbal Más, lo del accidente Bueno Todo en contra Encima la jueza ¿La jueza qué? ¿Habla? ¿La jueza qué? Bueno, recomendó que hagamos un arreglo ¿Qué arreglo? Sí, antes de perderlo en todo Que bueno Que les des La custodia de tu hijo a ellos Y que aceptes un Un régimen de visitas ¿Régimen de visitas? Que lo veas Dos veces al mes Hola, hola ¿Cómo se están le gritiendo? Vamos a ver Estoy enlojada con vos Porque lo hiciste escuchado El otro día estábamos a hacer como Hacemos muy juntos Y... ¡No, basta, Brenda, basta! Mirá si mañana te encamprichás y no sé No querés nada conmigo Bueno, no sé, hoy quiero estar cómoda Y mañana es pasado, siempre ¡No me quiero ver! ¡Basta! ¡Entró! ¡Vamos, vamos! ¡Apará, chacho! ¡Arranque! ¡Arranque! ¡Tarde! Escúchame bien lo que te voy a decir Yo voy a ganar ese juicio Vos no me vas a separar de mi hijo Nadie me va a separar de mi hijo El actual es mi hijo ¡Cuidado, señor juez! Tránsito, mata, ché ¿Cuál es su nombre Brenda? Bueno, dale, dale Si me colo no me lo he hecho ¡Eh! ¡Me lo puedo creer! ¡Están jugando a dos puntas! ¡Llamo! ¡Puedo hacer lo que quiera! ¡Y la próxima va a ser Aleli! ¡Usted es una basura! ¡No me puedo creer! ¡Labás la boca! ¡Vá, te la vayas, señor! ¡Basta, vieja fodida! ¡Basta! ¡Vayás, eh! ¿Qué te digo, hija fodida? ¡Tu vieja es una porque ella es una basura! ¡Para, hermanito! ¿Qué, qué? ¿A ver qué lo vas a hacer ahora? ¡Nos maltratan, nos pega, sucede y todo! ¡Falta! No me va a pasar nada ¡Maurio! ¡No me va a pasar nada! No me va a pasar nada Es un tránsito Simplemente que asustes ¿Qué es esto? ¿Qué haces esto? Ahora no nos vamos a poder separar Está bien Está bien, está bien ¿Qué hizo? ¡Para! La defensa ¿Mendrando? Sí, sí, señoría Disculpe la demora, por favor ¿Qué haces, crack? ¡Cristobal! ¡Pero tengo que hablar! ¡Musicalismo, papá! Bueno, que te... No te canto Nos vemos Nos vemos en un próximo video ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!